Una vez más, el taller de la Escuela Técnica número 470 Avellaneda se inundó con las lluvias de este martes debido a que las obras del techo del inmueble están inconclusas. Nos encontramos acá un grupo de papás preocupados por la situación por la que está atravesando la escuela. Yo soy mamá de un niño de primer año, soy nueva en la institución, pero me preocupa seriamente porque, según comentan los chicos, esto es una situación que viene ya desde hace tiempo. Fundamentalmente porque en un momento del país donde hay momentos de cambio, creo que la educación de nuestros chicos, que son el futuro del país, es trascendental. Y el hecho de que no puedan venir a clases, que se suspendan talleres, que se suspendan horas de teoría porque la escuela no tiene luz, porque está llena de agua, porque cae agua desde el techo, porque están obras incompletas, me parece que es sumamente grave, porque se está perdiendo la educación de los chicos. Además, y fundamentalmente, teniendo en cuenta el riesgo que corren los chicos si los agarra una lluvia de las dimensiones de las que tenemos últimamente, con ellos adentro. O sea, no hay seguridad, se pueden electrocutar, un montón de cosas pueden pasar. Entonces, si nuestros gobiernos no se ocupan de que ellos tengan un mejor porvenir, yo no sé la respuesta que le han dado a la escuela, pero esto cada vez llueve más fuerte y cada vez la situación empeora. O sea, si vamos a los tiempos de la política, no son los mismos que de los chicos. Me parece que hay que intervenir rápidamente. Específicamente, ¿cuál es el sector que está perjudicado? Tengo entendido que son los sectores de talleres. Los talleres directamente se suspenden cuando llueve. Entonces, ese es el más afectado. Pero en la última lluvia, más allá de que la ciudad colapsó, toda se inundó. Bueno, había agua que les llegaba a los tobillos, a los chicos acá en el patio, en las aulas, en todos lados. Se trata de la parte subterránea donde funcionan las maquinarias de fuerza motriz. Esta problemática sin solución pone en peligro a los alumnos y desde la dirección evalúan cómo seguir con el dictado de clases. Lamentablemente, como decía esta mamá, toda la parte subterránea está prácticamente arruinada. Estábamos recién hablando con Fernando, con el director. Ya hay partes que ya no se pueden usar. O sea que no se sabe si esas partes, para cuando terminen las clases, van a poder ser usadas. Y además el riesgo eléctrico y el foco infeccioso es altísimo. Porque, bueno, después van a ver las imágenes, la humedad que hay y es un lugar muy grande, es muy peligroso. Y el martes directamente tuvieron que salir corriendo con los chicos porque se les armó la tormenta, vino de golpe. Si bien los profesores llegaron a prevenir un poco las cosas porque se venía oscuro, llegaron a guardar los materiales, llegaron a apagar las máquinas, pero igualmente tenés los menores adentro y es un riesgo altísimo. Es desesperante la situación. Gracias.